Música Bésame tu peine Péngame el alma Desenredame Fuera de este mundo Dime que no estoy Soñándote Enséñame De que estamos hechos Quiero unir a planetas Hasta ver uno vacío Quiero irme a vivir Pero que sea contigo Viento Amárranos Tiempo Detente muchos años Tiempo Amárranos Tiempo Detente muchos años Amárranos 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 Embrújame, volvámonos eternos Quiero brindar planetas hasta ver uno vacío Quiero verme a vivir, pero que sea contigo Tiempo, amárranos Tiempo, detente muchos años Tiempo, amárranos Tiempo, detente muchos años Tiempo, amárranos Tiempo, detente muchos años Tiempo, amárranos Tiempo, amárranos Tiempo, amárranos Tiempo, amárranos Tiempo, amárranos